En febrero del 2020, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, Juan Max Boetner, fue declarado por el Ministerio de Salud como uno de los centros de referencia para pacientes provenientes del extranjero con cuadros respiratorios. El paulatino aumento de casos de COVID-19 obligó al gobierno a habilitar espacios de contingencia a fin de aumentar la capacidad de los hospitales. El primero en ser habilitado fue el del INERAM. El licenciado Lucas Ceballos lidera la urgencia de adultos desde la habilitación de los pabellones hace por lo menos nueve meses. El profesional enfermero destaca la principal característica de esta pandemia, que frente a la enfermedad, todos somos iguales. Cuando ingresa un usuario al INERAM lo tratamos de esa manera, como un usuario. No vemos él después del grande gol porque simplemente tratamos la enfermedad, tratamos el área física, psicológica, tratamos de ayudar a los familiares y eso para que él se pueda recuperar lo más pronto posible. No dejamos que, digamos, ese paréntesis de que él es de tal profesión o viene de tal familia o tiene tanta adquisición económica no afecta en nada. Uno de los aspectos principales en la recuperación de los pacientes es la nutrición y en esa tarea están enfocados varios profesionales, entre ellos la licenciada Gabriela Quiñones. El paciente que está en sedación normalmente lleva una sonda nasobastria, una sonda que va de la nariz al estómago y a través de eso, con suplementos nutricionales que vienen en forma de polvo, se reconstituye, se vuelve en forma líquida y eso se pasa por la zona. Entonces el paciente se hace un cálculo de cuántas calorías más o menos necesita, dependiendo de su requerimiento, dependiendo de su estado, dependiendo si hay alguna patología de base, también hay fórmulas especiales y a través de eso le nutrimos. La llegada de un paciente y su ubicación en el pabellón correspondiente a su cuadro es una tarea que recae en los camilleros, otros incansables luchadores en esta guerra cuya tregua aún se ve distante. Richard, un hombre repleto de fe, encara su trabajo cada día con un solo objetivo, ayudar al prójimo. Obviamente tenemos un gran respeto al virus, pero también nosotros somos conscientes que estamos para brindar el servicio, el apoyo que la persona necesita, porque ellos vienen a acudir en nuestro centro porque están necesitando una ayuda y la cual nosotros somos la que le brindamos esa ayuda. A la fecha, los pabellones destinados a enfermos más críticos presentan una ocupación del 100%. Allí los días transcurren lentamente entre el ruido de las máquinas, que además de mantener con vida a los pacientes, mantienen encendidas las esperanzas del personal. Realmente lo más sentimental, lo más crítico es pensar que tiene una familia por detrás y que está, que depende realmente de su vida de un hilo, ya estamos en última instancia, ya está dependiendo ya una máquina para seguir con vida y eso es lo que más nos pone sensible, de que estamos a un pasito más de salvar la vida o de ir para el otro lado. Cualquier paciente con síntomas espera poder marcharse del hospital lo más pronto posible, pero a veces las condiciones no lo permiten y allí comienza la etapa más difícil, lidiar con la noticia y ejercitar la paciencia hasta que todo esté mejor. Lo más difícil es, no tanto la salud física, sino más bien la contención en cuanto al paciente y a sus familiares también, porque le genera una cierta ansiedad de querer saber si está evolucionando bien, si va a mejorar, si va a poder salir. Y ahí es donde entra, verdad, a tallar el papel, el papel nuestro, verdad, como enfermeros, verdad, que estamos ahí educándoles a ellos, o sea, conteniéndoles, medicándoles también y, verdad, hacer un poco esa labor de familiar, de apoyo, verdad, para con ellos. La convivencia con los pacientes, que a veces se hace más larga de lo que uno quisiera, hace que indefectiblemente se formen lazos. El aislamiento de los seres queridos es el proceso más difícil cuando sobrevienen los momentos más adversos de la enfermedad. Las experiencias más duras es verle partir a los pacientes, verle partir a los pacientes, ese desespero, el último aliento de poder compartir. Creo que me faltan las palabras, porque no es fácil, sí, más con los compañeros también que están en la UTI, en la urgencia. A nosotros también ya nos vio, ya vimos, tuvimos que compartir, darle el último adiós a los pacientes es algo realmente que pesa, pero así también vimos a muchos volver a casa y creo que eso es reconfortable, ¿verdad? El día de nuestra visita no fue uno cualquiera, ya que se celebraban los 61 años de don Eduardo Saracho, un paciente proveniente de la ciudad de Luque, a quien las dificultades respiratorias propias de la enfermedad lo obligaron a internarse en el pabellón 4. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todo el equipo acá del INERAM, es un engranaje complejo que trabajan a la perfección, buenísima gente, buena atención y reitero mis felicitaciones, son gente que vale la pena. Y esto aprovechando la que me da el espacio, a todas las personas, a todos los paraguayos hay residentes acá que se cuiden, que es algo peligroso esto, depende de la voluntad de cada uno, no hace falta salir, andar por los balnearios, ni de fiesta ni nada, tenemos que estar calmados en la casa, calmados hasta que pase, es un problema, que se queden, que se cuiden, ya habrá tiempo más adelante para esparcirse nuevamente y la socialización. La batalla sin dudas más dura hoy se libra en los hospitales, donde pesa la adversidad de las circunstancias y la dureza del enemigo, nadie está dispuesto a rendirse.